Muy buenos días, son las 8 y 27, una hora menos en Canarias. Si salen de casa van a notar que las temperaturas han subido, 20 grados por ejemplo en Barcelona, superando los 17 en el Cantábico, todavía los 14 aquí en la capital. En una jornada que arranca con abundante nubosidad de nieblas en regiones de Galicia, en puntos de Castilla y León y lluvias que irán a menos, mañana tendremos tormentas en puntos de Cataluña, serán muy poquita cosa y a partir del sábado y del domingo temporal en zonas, ahí lo tienen, del Mediterráneo, hablamos de rachas intensas de viento, además de lluvias algo más abundantes, copiosas, persistentes en Cataluña, Comunidad Valenciana y puntos de Bañales. De momento, hoy una jornada muy tranquila de anticiclón, con precipitaciones muy débiles que irán claramente a menos, si llueve lo harán a primeras horas del día, a partir de la tarde hablaremos de más sol o intervalos de nubas medias y altas en regiones del exemo norte peninsular, Cierzo, Tramontana, mucho sol en zonas de la Comunidad de Madrid, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha o puntos de Ceuta y Melilla, y eso sí, una jornada mucho más tranquila en zonas de Canarias, tras las fuertes lluvias y el viento que ayer llegaron a registrar en cumbres elevadas de las Islas de Mayor. Máximas que van a subir, 27 grados, por ejemplo, en zonas, ahí lo tienen, de la isla de Tenerife, también en puntos del Valle del Guadalquiviro, del Guadiana, van a notar cómo el calor será bastante evidente a partir de la tarde, a las 5 o 6 de la tarde a la sombra podríamos llegar a superar los 34 en el sudeste, 33 en Sevilla, Córdoba, Jaén, 25 en la capital, 22 en puntos del litoral norte peninsular. Mañana todavía hablamos de riesgo de precipitaciones, como dijimos, en Cataluña, será muy poquita cosa, nieblas muy abundantes que irán levantando, intervalos de nubes altas en buena parte de España, viento de levante que irá ganando fuerza y a partir, eso sí, del viernes, podría llegar otro sistema frontal, dejando lluvias más ocasionales en zonas del norte, más nubosidas a la espera de las tormentas en regiones del Mediterráneo, fin de semana de temperaturas más suaves en la mitad de este penínsular, además de lluvias abundantes en toda la franja de la mitad de este.